Baúl de los recuerdos Te quiero tanto, porque en mi vida nunca fuiste indiferente Te quiero tanto, que es imposible que te aparte de mi mente Te necesito, como las noches necesitan de los días Como las penas necesitan alegrías Por eso amor, te quiero tanto Te necesito, como las noches necesitan de los días Como las penas necesitan de los días